¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Como no sabe lo que es el chiqui, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!